Primero que nadan pork, no le dan like a mis vídeos y segundo no comenta nada hijos de su mandarín, tercero que os pasa no activan la campana gorda y por eso se pierden de los directos y yo estoy como pen, hablando solo en el live, ustedes son muy malos conmigo, no me queda de otra que ir a sus casas, raparlos y darles un sape para que estén activos en este canal ya que si no lo están pues yo me mire y tendré que dejar de subir su droga que es el leyendo y no solo eso sino también el demás contenido que también hay chile no ven pero uno no está para complacerlos sino al contrario ustedes están para servirme son mis fieles seguidores y no deben refutar nada así que sin más que decir váyanse a tomar 8000 y reflexionen sobre como me hacen daño al no activar la campana gorda y no apoyar todo el contenido en general todo esto sin afán de ofender, gracias.